No soy, pero soy una mamada, usted sabe, usted bien sabe todo, a veces ese güey, personal o qué, eso de romperle un vidrio son mamadas, así sea juez y todo, nomás le digo, y pregunte por mí para que vea quién soy, es una mamada lo que está haciendo, no que lo grabe, pues que lo suban a todas las redes, pues ustedes es un pasado de verga, pues que lo suban, no, no lo vas a bajar, voy a romper tu madre si le rompes el vidrio, que eso son esas mefiches mamadas, o qué, es un señor de la tercera edad, o sea respeten los derechos humanos, o no, y después esos pinches negocios cabrón, no, afortunadamente no tengo ningún problema, ah no tienes, ándale pues cabrón, pero más eso son las formas, tiene un cerrajero todavía, se decente, se decente cabrón, que no le rompas un pinche vidrio cabrón, pues no, tú sabes que así es este pinche.